Lunes 19 de febrero, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Mi Caza Esencial. La caza de codorniz en media veda es una cita ineludible para los amantes de los perros de muestra y para Jaime, un cazador salmantino, heredero de una larga tradición venatoria que se esfuerza por transmitir a su hijo. Caza historia tras las duras codornices de la mano de abuelo, padre e hijo aquí, en Cazavisión.